Hola, bienvenidos. Vamos a resolver un ejercicio de electrodinámica. Una fibra nerviosa axón se puede considerar como un largo cilindro. Si su diámetro es de 10 micrómetros y su resistividad de 2 ohm por metro, ¿cuál es la resistencia de una fibra de 30 centímetros de longitud? ¿Qué longitud debería tener un cable de cobre del mismo diámetro para tener la misma resistencia? Resistividad del cobre es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Este es un ejercicio interesante, pero no por lo que tenemos que hacer para resolverlo, sino porque nos da pie para discutir algunas cuestiones que sí son muy interesantes. Todo arranca con la relación entre resistencia eléctrica y resistividad. La resistencia eléctrica es igual a la resistividad por la longitud dividido la sección. Tenemos todos esos datos en el enunciado, pero tenemos que hacer algunos cálculos y unificaciones de unidades para poder operar. El diámetro, los 10 micrómetros, es 10 por 10 a la menos 6 metros. El radio es igual a 5 por 10 a la menos 6 metros, la mitad del diámetro. La superficie o sección transversal del cilindro es pi por radio al cuadrado, o sea, 3,14 por el radio al cuadrado. Y eso nos da 7,85 por 10 a la menos 11 metros cuadrados. La longitud 0,3 metros. Y la resistividad es dato del enunciado 2 ohm por metro. Si metemos todo eso en la fórmula descriptiva de la resistencia, tenemos que la resistencia es igual a 2 ohm por metro por 0,3 metros dividido 7,85 por 10 a la menos 11 metros cuadrados. Y eso nos da una resistencia de 7,6 por 10 a la 9 ohm. O sea, 7 mil millones de ohms. Para la misma resistencia y con la nueva resistividad, la del cobre, vamos ahora de la misma fórmula a despejar la longitud. Entonces la longitud será igual a la resistencia que acabamos de calcular por la sección dividido la resistividad del cobre. Y eso nos da 7,6 por 10 a la 9 ohms, por 7,85 por 10 a la menos 11 metros cuadrados dividido 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metro, que es la resistividad del cobre. Y eso nos da una longitud de 35 mil kilómetros. O sea, un alambre de cobre con las mismas dimensiones que un axón y un largo de 35 mil kilómetros tiene la misma resistencia que 30 centímetros de axón. Bueno, esto es lo que se llama las propiedades pasivas del axón. Pensá que el axón es una prolongación de una célula excitable, las neuronas. Y nos da pie para resaltar esta característica principal del mecanismo de comunicación nerviosa. Los axones no transmiten el impulso nervioso como los cables transmiten la electricidad. No es a lo largo del axón que viajan las cargas eléctricas. Al contrario, las cargas eléctricas se mueven transversalmente al impulso. El axón está tapizado con canales que permiten salir o entrar iones. O sea que las cargas entran y salen por la membrana del axón, de modo tal que las corrientes son transversales al impulso. Lo que viaja es el impulso nervioso, más o menos de esta manera. Algo gatilla, después vamos a hablar qué es lo que gatilla. Algo gatilla el hecho de que un canal se abra, deja pasar iones a través suyo y modifica el ambiente. Eso hace que el canal que esté al lado también se abra. O sea, el impulso viaja casi casi podríamos decir por imitación. Pero las cargas eléctricas viajan transversalmente al movimiento del impulso nervioso. Eso es lo que se llaman las propiedades activas del axón. Las propiedades pasivas son las que describe este ejercicio y que tienen una efectividad eléctrica muy pero muy inferior por la enorme resistividad del citosol, o sea del interior del axón, que no es otra cosa que una prolongación de una célula. Sin embargo, las propiedades pasivas son muy importantes para la integración de la información que recibe una neurona y que la hace decidir si envía o no envía el impulso nervioso a través del axón. Eso se realiza en lo que se llama el cono axonal, o sea el nacimiento del axón muy cercano al cuerpo celular. Ahí el axón recibe información de muchas otras neuronas, tal vez hasta 10.000, y va leyendo eléctricamente lo que le informan las neuronas que le comunican una orden o una información. La neurona integra toda esa información y decide, entre comillas, si manda o no manda el impulso nervioso a través del axón. Bueno, todos estos asuntos son súper interesantes, pero lo más importante que nos revela este ejercicio es el impulso nervioso. Si bien es eléctrico, no es eléctrico como funcionan las instalaciones eléctricas o los circuitos eléctricos. Acá la electricidad lo que hace es gatillar el comportamiento de los canales que tapizan el axón a lo largo de toda su longitud. Bueno, te agradezco la atención, espero que te haya interesado y me despido hasta el próximo vídeo.